Aquí andamos esperando Ya nomás Nos quedamos un ratito porque miramos una culebra Ahí está la mamá Estaba grabando Ahí estaba la culebra Ya nomás Me traje un suéter porque pensé que iba a ser calor Pero si está caluroso Y aquí andamos mirándonos A pesar de que De todo Te mira tan hermoso la naturaleza Mi gente bella Traten de salir a disfrutarlo Porque la naturaleza Es algo maravilloso Es bonito disfrutarlo Bueno, cuídenseme mucho Aquí ando Comí Volanderas Bueno Bye